Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús habló diciendo Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que cierran a los hombres el reino de los cielos ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quisieran Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que corren mar y tierra para conseguir un prosélito y cuando lo han encontrado lo hacen dos veces más dignos del infierno que ustedes Hay de ustedes guías ciegos que dicen si se jura por el santuario el juramento no vale pero si se jura por el oro del santuario entonces si vale insensatos y ciegos que es lo más importante el oro o el santuario que hace sagrado el oro Ustedes dicen también si se jura por el altar el juramento no vale pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar ciegos que es más importante la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda ahora bien jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre el altar jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos aquí entonces no es tanto el juramento como tal verdad lo que Jesús está queriendo atacar ya de su propiedad verdad o por lo menos sino que sobre todo como dice que ustedes son guías ciegos es decir se quedan en cosas tan falaces que no llegan a entender ni lo que están diciendo y ahí te pone esa comparación que es más importante dice si juran por el santuario pegando las leyes ahora si juran por el oro del santuario sí y entonces dice porque es más importante el santuario es el oro el oro es sagrado en la medida en que está dentro del santuario ¿entiendes? o si no te volvés no sé qué te volvés detrás del oro entonces eso no estamos hablando de el elemento sagrado entonces o sea que es lo que estás buscando que es lo que querés en síntesis bailar y usea en síntesis ¿verdad? bueno esto es simplemente para que podamos entender ¿verdad? hacia dónde estamos apuntando y qué es lo que la palabra de Dios nos está queriendo decir así también dice no se puede jurar por el altar ahora sí sobre la ofrenda que está sobre el altar y entonces dice ¿y qué es lo que hace que sea sagrada esa ofrenda? y lo que hace sagrada esa ofrenda es el altar y así Jesús después al final les dice guías ciegos guías insensatos se desvían para que alguno venga a la iglesia y cuando viene ¿qué hacen? hacen que la vida les sea imposible ustedes ¿cuántas veces dicen vamos a salir vamos a invitar a la gente? que vengan a la iglesia después se van a la iglesia y nos les damos la oportunidad para que esas personas puedan realizarse puedan encontrarse con el Señor acompañarles, ayudarles que reciban esa bendición de Dios ¿verdad? y que puedan hacer un cambio también de auténtico cambio presentan el reino de los cielos de una manera tan falseada triste y desvirtualizada ¿verdad? de una manera muy falsa y eso queridos amigos hace que después entonces también muchos, muchos se desanimen entonces estén muy atentos ¿qué es lo esencial? ¿detrás de qué tenemos que ir? ¿qué es lo que tenemos que buscar? ¿qué es lo que el Señor nos está pidiendo? ¿y cómo nosotros tenemos que actuar? que no sea una manera falseada desvitalizada, sin vida, sin entusiasmo sin garras, tristes que le sacan las ganas de participar al que todavía tenía alguna inquietud algunas veces es compartir, es sentirse dentro de la comunidad con las gracias al contrario tendría que ser entonces todas las actividades y todas las cosas que hacemos nos muestran este camino de Dios para un compromiso serio ahora cuando nosotros no entramos en ese camino serio cuando nosotros no nos comprometemos seriamente con el Señor claro ahí nos aparece esta expresión hay de ustedes hay de ustedes ¿por qué? y porque justamente son hipócritas ustedes salen a recorrer y se buscan prosélitos por todas partes pero al final una vez que consiguen un prosélito cuando lo han conseguido lo hacen dos veces más digno del infierno que ustedes mismos dignos del infierno es decir y andes y y yco ya es acá pero después en el fondo en el fondo nos abrimos nuestra vida de comunidad nos abrimos la vida de Dios para ofrecer ya es yco a ojo ya es yema sino que es como decir tal vez un egoísmo un bueno que venga y que esté aquí más o menos ya es a ojo cuando como hay o sea no le dedicamos el tiempo no nos preguntamos no lo acompañamos no sabemos en realidad verdad cuál es esa intención profunda ya es que veníamos queridos amigos la iglesia tiene que ser ese recinto ese lugar donde podamos entrar en sintonía saber lo que queremos hacia dónde caminamos qué es lo que Dios nos ofrece y que también nosotros recibiendo las gracias de Dios podemos también ofrecer ya es guau aña mea lleva peña de comunidad que así sea que así sea que así sea